Hola que tal buenas noches, porque aquí son noches todavía ¿verdad? Si Hola buenas noches ¿cómo estás? O buenas tardes o buenos días, depende de su tiempo Si depende de cómo lo estén viendo Pero este reto de nuevo acaba de salir Lo vamos a hacer porque ya hicimos el anterior que fue el de Ryu Entonces ahorita acaba de salir el de Akuma También dice igual, extra difícil y todo Y también me temo que gastamos muchos fight money Pero bueno, ni modo, vale la pena otra vez por el título que se ve ahí El Devouring Demon, el demonio devorador, es el título que ganaríamos Pues es que prefiero el otro, prefiero el de Ryu Pero ahorita vamos a ver por qué Porque se supone que debe de significar algo los títulos que pongas O en base a que sientas que fue apropiado O fue una recompensa acorde al esfuerzo Varias cosas influyen en el hecho de que quieras usar un título o no ¿Verdad? No, no todos, no es como que te pongas así Best player nomás, porque nomás A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te ríes? No, yo nomás digo un título así que se puede poner uno ¿Y tú por qué te pusiste ESCO? Esa es una historia para un buen video Si llegamos a cuántos, a 4 likes, hacemos ese video Todo va a poner 200 de likes Bueno, bueno Ah, bueno Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el reto este Yo estaba muy, muy, pero muy preocupado de que me fuera a gastar otros 60 mil Fight money, como me pasó con el master de Ryu No, no te gastaste 60 mil, te gastaste un millón Esa era mi preocupación Entonces, al empezar traté de manejarlo como manejé a Ryu Mira, esperando los Hadokens y vi que sí entraba el combo Entonces dije, bueno, tiene que ser muy semejante a Ryu Y ya empecé a ver que él tenía esas faltas arriba Mira, cuando, mira Entonces, cuando, cuando lanza la bola en el piso E incluso cuando la lanza en el aire, está vulnerable Entonces, increíblemente Están a punto de ver en el primer intento Que hice En el primer intento en el que me metí aquí Y me hace su poder Dije, no, tengo suficiente barra Sí, 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 sí tengo para que No, no tenía Pero, lo que me dio ánimo fue que Le empecé a bajar sangre bien Le entraban los mismos golpes que a Ryu y todo Porque cuando el Hadokens quedan abiertos Entonces yo creí Yo creo que está mucho más accesible que Ryu Entonces era cuestión nada más de Buscar ese espacio que están dando ahí Mira, ves, mira Ahí Sencillo, pero Ahorita me estoy alejando mucho Y ya no agarré la distancia correcta Pero era cuestión nada más De esperar eso de nuevo, mira Igual que con el Ryu Mira, ahí ¿Por qué? Porque hacen lo mismo y quedan igual desprotegidos ¿Ya viste? Sí Entonces no tiene No tiene mayor ciencia Y yo no veo Yo no lo veo tan agresivo Ni de cerca Ni de cerca Comparado con el reto de Ryu Porque a Ryu no te le podías ni acercar Porque ya estaba haciendo algo Entonces aquí ya lo tengo Como ves, no fue el primer intento No fue el primer intento Eso sí, es cierto Como yo Me confié Que iba a ser el primer intento Entonces empecé Tal vez me confié un poquito de más De que iba a ser el primer intento Pero le hice el poder Y no le entró Sí Tampoco fue al segundo intento Tampoco al tercero No, eso no sabemos Esto sí Que ya lo hiciste Pues claro Esto ya está grabado Exacto Nada más estamos comentando Para que la gente vea más o menos Antes de meterse y gastar su Fight Money Con Akuma Pueden ver aquí más o menos Cómo los va a atacar Akuma Semejante a como ataca Ryu Pero nada que ver No tiene los perris ni nada Tiene solamente que ataca con las bolas Con los Hadouken en el aire Esa sería lo más La diferencia Y los ganchos también Que tiene un poquito diferentes La teletransportación que hace ahí Bueno, no es teletransportación Es como un movimiento sigiloso Que atraviesa Eso es lo realmente peligroso De este vato Que te hace eso En cuanto caes O te tumba Te hace una patada Y te tumba Y hace eso Y a lo mejor soy yo El que no No sabe Cómo evitarlo Pero Yo estuve en modo práctica Y yo estuve haciendo ese ataque Y yo puse al Domi Lo puse a que brincara Lo puse a que brincara Mira Si quieren saber Cuánto baja ese ataque Desde el principio Con barra llena Mira Baja casi Tres cuartas partes De la barra No es posible Que si te lo hace Ya después de haberte dado Un combo Ya no lo vas a sobrevivir Ahí Eso también le va a servir A la gente Para que vean Cuánto baja ese ataque Si te lo hace Desde el principio Cuánta sangre te baja Por eso Es muy útil Si lo sabes utilizar No Tu mono Cuando tú traes a Kuma Tú no bajas Esa cantidad de sangre ¿Por qué? Ah La dificilidad Es lógica Lógica Street Fighter Lógica Street Fighter Está como cuando El Ken El Ryu También O sea Te se da dos combos Y ya estabas Ya te había hecho stun Y te quedaba Un cuartito de barra Con el Ryu En este caso es parecido Baja demasiada sangre Ese A comparación De lo que realmente Baja Ese poder Solo No baja tanto Pero Pero si Me dio gusto Ver que no era Tan chacal Como 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 Ryu Si me Si me Desespero tantito El hecho de que Realmente no era No eran Sus jugadas O sus movimientos Tan buenos Como para que Me hubiera ganado Tantas veces O sea No No es un Como estaba el Ryu O sea Eran errores míos Fueron errores míos Que realmente Garrafales O de De noob O de Que no No debió haberme ganado Tantas veces Eso si es cierto Y estoy Ahí por fin Ahí quedó Y muy apenas Pero Definitivamente No me debió De haber ganado Tantas veces Esto era Para haberlo ganado En el primer intento Como casi lo logré Pero Se me olvidó El poder ese que hacía Te confiesto mucho Totalmente Entonces ahora Tenemos el título Este Esta es la recompensa Que no No me da el mismo gusto No la siento igual De satisfactorio Que la de Ryu Si totalmente Pero Cumplimos con ese reto Si Y Vamos a tratar De hacer esto Una costumbre Cada vez que salga Un rato así Subirlo ¿Está bien? Pero también En otros videos Bueno Está bueno Se aceptan sugerencias Ahí en comentarios A ver de que quieren Que hagamos No pueden hacer comentarios Si Claro que si Si no Para que esté la caja De comentarios Para comentarios Hasta luego Bye Bye Bye